y como le van a decir algo y quién le regaña doña leona y su hermano que dicen que usted tiene por aquí es cierto no está al infierno con la víctima y porque está en el infierno y el ancha de un cajón por eso por eso está lo indice este no y por qué está en el infierno no era bueno con trabajo mi hermano pero usted tiene un hermano que no es de papá sabe no lo quiere usted dice no sé yo tengo mi hermano y está al infierno ya no viva y por qué no está en el cielo sabe ya está abajo la tierra y no hay nada bueno doña leona entonces nosotros nos vamos a ir porque ya es tarde se me cuida mucho que dice dos de la tarde mira vamos a ver dos de la tarde vos qué hora haces dos de la tarde dos de la tarde ya doña leona se ve bien como más que la iguana mano yo sola yo sola me llena así yo no tengo reloj no tengo tele solo en memoria yo no estoy estudiando ni licenciado ni secretario pero yo en mi corazón tengo de todo ¿tronó otra vez doña leona qué número va tronando ahorita? es agua 10 pero qué número ves ya? de una tarde ¿qué número? ¿cuántas veces está tronando? ¿cuántas veces? como 6 6 veces 6 veces mañana sí al lado del tío si doña leona me ha sorprendido doña leona va a dejarnos allá afuera nos va a dejar vamos ya nos vamos voy a cerrar aquí va voy a cerrar aquí y que hay un mango doña leona comen las pajaritas las pajaritas y eso me van a echar de la leche al mundo de la leche no la leche jajaja ¿qué estás haciendo? si ya no nos acompañaba y al día les pueden cerrar eh yo creo que sí ¿como que hay que llevar esto? ah ni agua con su mascarilla es que hay un jovencito me quiero bastante el de la capital ¿ah sí? un jovencito de la capital la viene a ver este es la pica ese fue el que cayó ah este fue el que no sé el pica ¿qué jovencito de la capital la quiere mucho? me dio tanta recomendación me dijo ¿ah le dio? sí ah bueno ya lleva su mascarilla ya lleva su mascarilla mira pura güerita ahí llega se cae un tamuilis llegó la yavita bebé a ver si no hay alguien puede y llega alguien ¿cómo es bien? está bien pues soplo en el chai ¡ah! mucho aire no se va a ir aquí 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 mira te dio la mano aquí ni siquiera había golpeado a ver que me iba a caer ajá ahí no ahí no caen aquí te ibas a caer te ibas a caer y ella acabó y te dio la mano sí, ella acabó y levantó la mano en lugar de que la patoja cuida doña leona doña leona te cuida vos jajajaja está ahí o qué yo abrir no puedo usarlo no abre donde lo compró es lo llevan hoy para abrir y la llave pues no lo trae no los candadas pues no abren ah bueno entonces vamos a ver los candadas se lo va a llevar pero no te van a servir ¿cómo? ¿no te van a servir los candadas? ¿qué ya los va a ir a traer? no, no pero no abre no, no, vamos a verlos no abre de balde va a estar ahí ¿no sirven? donde lo compran le dieron dicha al dueño que se le dieron abierto el señor puede clavar pero no puede clavar usted porque el señor que ustedes trajeron no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve más es él lo entregó como dos mil seiscientos lo dio el B lo dio dos mil seiscientos dos mil seiscientos la casa ah cuando le pagué para hacer la casa si fue la casa no mire este ha hecho mi papá niña tablas puertas se quedó chueco se quedó chueco no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve el que más se quedó chueco y la puerta mire tengo tapada con basura como entran culero ah pero esa puerta que acabala ahí mire lo puede abrir lo puede hacer ahorita vamos a ver si o si puede este ha pero si ya abrí en las manos no se abren no lo pongo yo porque no no puede ponerlo ya quito esto ya quito las la llave el que vendió tiene que hacer abierto con una pita amarra cuando se abre ahí ahí va pero y ojo y si usted yo no puedo poner eso aquí en la puerta es que aquí entra mi jovencita ya mire mire si sirven todos los otros mire 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 lo que pasa es que usted no podía quitar la llave de ahí solo poner una pita mire 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 no venena piedra cuánto vez va a entrar allá aún 7 veces 7 veces ya 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 va a llodar o todavía no todavía no todavía no se tiene que poner más de un lado sí 3 2 horas va a llorar en 2 horas en una hora más o menos? es que Dios dice que va haciendo la tronazón que él manda así, échele el agua y él dice no, no, él dice que sólo un paquitillo, un paquitillo otra vez y quien dice la tronazón entonces? Dios yo me oro cuando hace aire, usted ya tiene miedo también hay una? ya que sí va, ahora este lo tiró ahí es que aquí sí, un perro es que Dios no cagó si ahí también lo tiró porque ya lo encerró de verdad abierto pero mira ahí lo puedo abrir acá bueno, ahora vamos allá a ver le voy a enseñar el trabajo que dice el señor sí aquí, aquí, allá no tiene que ir por acá le voy a enseñar cómo está aquí no, aquí ¿dónde? yo voy a cerrar aquí va, miren pues a ver este no, no se van a dejar que yo lo voy a enseñar cómo está ahí permítame va, ahora el señor que hizo la casa no sabe trabajar no le puso la armella no, no, aquí está larga y aquí está nivel le puso un poquito y allá está abierto no 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 no